Música 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 Venga chicos, seguimos aquí en otro día más Los tíos estos son unos no sé qué Que no ayudan, no colaboran con el medio Anda, Pablo Cógete todas las botellas Vacías de agua que encuentre Vale, espérate Hombre, si Abel me deja Que entre Yo voy a coger un poquito de madera Por cierto, Abel Como se repara Como se repara el hacha Se repara con lo mismo que la Hombre, ¿de qué está hecha un hacha? De madera A ver, tío, voy a pasar para arriba Es verdad, eh La mía parte es la madera No, piso ¿Y ahora? Estás todo gordo, loco ¿Puedes pasar ahora? ¿Cómo mueras? Se mueren de tres No muero, ahora Ay, me partí la pierna Tú, Abel, ¿cómo? Eres el peor constructor de... A ver A ver, construya tú ¿Estás volando, loco? ¿Quién? Estoy muerto ya, ¿qué? No, 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 no morirá ¿Ves? Me tienes que caer repicamente ¿A qué no te has hecho mucho daño? Es una cosa, salió volando Solo me ha roto la pierna Pablo, saliste volando Estás ya volando, ¿eh? Sí, como yo Eso yo salí a mí en los primeros episodios Te ves, el solo se ha partido la pierna un poco Un poco Yo el todo Claro, que no te has hecho daño Te lo digo en serio Tengo una peña pa' cada lado, tío Pero... No pasa nada Hostia, tú, ¿y esto? Si lo acabo de talar Vamos, ¿no? ¡Eh! Ah, no, es que es este, es este Estamos solo, Dalbert Muy buenas, chicos Bien Se ha muerto, ¿no? Mira, ahí Venga, hombre, la pasta Vamos a cocinar aquí Hostia, me cago ¿Qué coño hacéis, chavales? ¿No tenéis ni idea de cómo Caminar por estos parajes o qué? En mi mochila O sea que... Ah, ¿en serio he perdido la mochila ahora? No sé Muy bien Es que Seven Days Es un juego que... ¿Pero qué estáis haciendo vosotros, en serio? ¿Te he dado el pico, Dalbert? ¿O lo tenía en la mano? ¿El qué? ¿Te he dado el pico? No lo sé, pero yo tengo cuatro... Ahora Pues consideraré que sí, venga No, no, no tengo el pico Te he cuidado, me voy a pasar para allá Eh, eh, no tengo el pico En serio, Dalbert, es que lo único que hiciste es la bajada ¿Y pa' qué sirve? Pa' partirme las piernas y me perder las cosas Y sale volando Y sale volando Venga, ya está... Se está haciendo algo ahí Vale, vale, pues hazlo tú Ah, ¿tienes un hacha? O sea, ¿has hecho un hacha en vez de hacer un pico? No tengo... Este hacha ya no tenía yo de antes Ah, bueno Yo a ver si lo puedo reparar con esto Y los dos de hierro que venían Me sobraban Claro, ¿dónde están? Adivínalo Ni yo tampoco lo sé Han perdido yo en el limbo Me cago en tal En el limbo, güey En el limbo Perfecto Ahí gastando materiales Sinvergüenzas Blechiar mínimo de vida Venga, hombre Te doy unos tranquiles Toma No, necesito un... Toma Un split de eso, tío Vale, toma Toma esto Toma lo que te he dado Dale a la E Dale a la E Ah, mira, no Tenía los dos limboes ahí Vale ¿La has cogido? Cómete una Y cuando se gaste el efecto Cómete otra Dale a la E Hola Hola Ah, estás aquí Es aquí, Pablo Que no puedo bajar, tío ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estás quedado buqueado, esto? Toma, dale a la E Pues toma Nada, yo tampoco puedo subir Que he estado en el en medio A ver, ponte a un lado A ver, la culpa es para la de la Es que te ponen justo en la escalera Bueno, porque quiero Tú ¿Qué? Apartate, a ver Toma, dale a la E Aparta Tú, ¿qué? Que no veas tú cómo baja la vía con el pico Bueno, no sé Es que te la has buscado, creo yo Toma, Pablo Toma Ahí te he dado Ahí te he dado otra ¿Y lo estás cogiendo a ver a todo todo? A ver qué puño es Pues dáselo tú, a ver A ver lo que puño ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Tres paint kidders Y una Un split Ay, me has dado dos picos Me has hecho dos picos Te doy dos picos, ya lo sé Pues dame uno para mí, tío Vale Escucha, antes de que se rompan Me avisa si lo reparamos, ¿vale? Bueno, ¿qué? Abel, apartate de ahí Venga Pablo Encárgate Encárgate de hacer una escalera doble ¿Vale? Toma Ahí lo tienes Bueno, espérate Veas, Reni, te has hecho Que te me ha rodeado No, 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 me he quedado este agua Pablo, García, no es de que... Tú, que... Pues... No, no, me he traído, me he traído Que hay otro, ¿eh? En el juego No, pues voy a poner aquí una alarmita Para que no me pase ahí como... No, ese es del servidor, no del juego Pues voy a mirar los mensajes luego Mira, Dalbert Estamos cocinando en 29 ollas Pues eso tiene que ser mucho hierro, ¿eh? Si te das cuenta Vale, a ver, haré que cocinemos solo en una, ¿vale? Hombre No las tires, sino guardalas Hombre, mejor que un pico, prefer... Menos que un pico darme una pala, tí ¿Para? Esto no ha entrado en nada No tengo pala Eh, eh, pero no tengo pala Déjame salir de la bail Please Espérate, que estoy aquí cogiéndolas Vale, perfecto Es malo todas estas ollas ¿Dónde están? ¿La titulada al suelo? No sé qué hay de manillas ¿Han desaparecido, en serio? A ver, joder, macho Era mazo hierro eso, ¿eh? O sea, eso es bastante más que un... Ay... ¿Cuánto te vas a dar hoy ya? Pues no sé, pero un huevo 1,3 Es que eso es bastante... Un lingote Un lingote Vale, ya las tengo, vale, vale Ya me he estado un bokeado visualmente, vale, vale Pues 28 ollas son 4 minutos de hierro, ¿eh? Pues pon unas cuantas Pon 10 ahí a lingotes Bueno, las he puesto todas No, todas no, todas no Deja alguna Bueno, me las pone una Que quiero hacer más... Quiero hacer más... ¿Cómo se dice? Voy a talar un poquito, ¿vale, chicos? Venga, tí Y tráeme palitos después de ahora, cuando tarde, tí Para hacerme un... Palitroque, ¿no? Una palita, tí Quiero palitos para una palita, tí Yo tengo palos Yo también tengo un palo Nosotros tenéis un palico Menos agresivos Yo tengo un palitroque Yo tengo un trabuco Sabes, a ver, sabemos todos que tú no Bueno, ok, Pablo, cuando quieras te sabes, ¿eh? ¿A qué hora empiezan a correr? A las 5... A las 5 y 54 A las 6, ¿no? A las 7 A las 7 A las 4 Ahora ya estaban corriendo, seguramente No estaban corriendo, pero yo me voy a ir para casa Porque... Es posible que ya no quede mucho No, esto no Me sigo humiendo Me sigo humiendo Me traigo zombies corriendo para casa, aviso Vale No disparéis, que veo más Vale ¡Ah, que huelo! Coño, por eso... Me cago en... ¿No te das cuenta, tío? ¿En serio? Que estaba cocinando y... ¡Dúchate, guarro! Eso, tío No, échate tú Si me voy a hacer Pablo, no creo que sea buena idea de lo que estás intentando hacer ¿No? ¿Cómo lo veis este, tío? Para que no funcías Diga Ahí sí te va a bajar No os pongáis ahí Porque no puedo bajar si estáis ahí Me salgo volando ¡Abel! 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 Lo tengo a tiro Pues estoy... Pues si yo te digo yo No te digo yo bien, no ¡Abel, cabrón! ¡Abel! ¡Dios! ¡Me cago! ¿Habéis saltado para... ¿Habéis saltado para bajar? No ¿Cómo has bajado? Como he bajado por... Por tu cabeza, creo, tío No es buena idea bajar por mi cabeza Pues me has roto las piernas otra vez, tío Ya, 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 ya... Ya veo ¿Habéis saltado? A ver, tío ¿Siempre? Está partiendo piernas en la calle Mira A ver, o sea... Pablo Dime, dime Eh... Venga, vamos a hacer ya el... Es que no me vas a bajar, tío ¿Por qué? Simplemente haz otro lugar O sea, haz... Te digo doble escalera Empieza a acabar una escalera para allá Bueno... Eso es para la... Vale ¿Dónde esta Pala? No sé, por ahí No, no, ¿que haces? ¡Pablo! Coño, pero por la derecha Por ahí está nuestra base Es que por aquí es tierra, ti No puedo picar Yo no tengo tampoco pala Es que... Es que te veo ahí Al final nos tiras las camas encima Vale, yo me voy aquí a vipilar Son esta escalera que no se puede subir Venga, Abel, vete arreglando la escalera Sí, claro ¿Abel? Dije, dije, dije Dicho que sí, claro Te vas a aburrir un poquito, Pablo Es mejor hazte una pala de piedra No tengo palito, ti Toma, toma Tú ve pa' arriba que no puedo bajar, ti Ahora Que no subas pa' arriba ¿A qué es el tema de la educación? Toma, toma, toma Toma, ya está, ti A ver, espera que me ponga música de fondo Porque esto está un poco... Mátalo Eh, un comentario ¿De quién será? Jajajajajajaja � Еще chixxd, jajaja Yo estoy... ¿Dónde está? Vale, vale Ve, pero yo estoy bien A ver... Escucha, dentro de que se te rompa el pico y cosas de esas, de hierro, avisa ¿Vale? No puedes repetirlo más bien No, es que a mí me pasa mucho Y claro, si no hay eso, pues ¿No te acuerdas tú mismo? ¡No tabaco, mamá! ¿Estás fumando? Sí, estás fumando igual a tabaco Ponme a ganar ya Que yo le digo de que no jugo No te hará caso Por cierto, tengo como que sed, ¿no? ¿Eh? Que tengo como que sed Sí, eres bastante canchino, sí Ahí está ¡Bien! Estoy un lado de las acelaciones ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! 12 lingotacos Mi pico Cuidado Ten cuidado con tu pico, ¿eh? Pero no tienes pico Que se rompe enseguida Claro, porque es de raza baja Bueno, Chabel Porque si lo hubieses dicho tú Con un toque ya se destruye A ver, vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Eh, no te pico A ver Eh, ¿qué te ha aprendido por ahí algo? Ah, no, sí, yo Vale ¿Qué te he matado? Toma, arreglame el pico, ¿eh? Vale, dámelo Arreglame el pico Con tu pico de oro, lo que quiera A ver, dámelo ¿Te lo he tirado, tío? Ah, ya lo tengo Es que he dado hostias contra la pared No sé por qué Toma, te lo he tirado ya a ti Toma Te he dado el mío realmente, pero bueno Me da igual Hay que intentar buscar aquí unas técnicas Pa' iluminar la zona ¿Qué es? ¿Qué voto por poner luz? Yo también ¿Qué opinas, Pablo? ¿De qué? ¿Qué opinas tú que es lo mejor Para iluminar aquí esta La zona, esta de la bajada ¿Ponemos luz? Me parece bien a mí esto, ¿eh? Como me decía mi abuelo ¿Sabes poner...? Me señalaba un papel Y dice, ¿sabes poner vino? Y le digo, claro ¿Sabes poner vino? Vino, vino, vino Vino Me señalaba un papel, ¿no? Y después me señalaba el vaso Y dice, pues, pon vino Que bueno Vaya crack, ¿no? Te moré Tengo muchas de sangre Ah, muy bien Pero eso sí Te dejaba que le pusieses vino Cuando tú eras pequeño, ¿no? Hombre La nada no pasa nada así Del niño, ¿no? Por cierto, está quedado un poco Tralla la bajada Pero bueno, está bien Está bien la cosa Eh, eh, pero está bien la cosa Cierda, he puesto la... No, no, creo que le falta aquí Aquí le falta Vale, ya está Solucionado el premio de la bajada Bien, 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 bien Bien, perfecto Venga, tú soluciona la entrada A ver Ah, bueno Ya está Aquí Hacemos aquí una habitación Enfrente, ti ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, lo que quiera Te verá Eh, no, no, no Eh, espérate Hay que tener en cuenta Que está muy cerca la... La... El exterior ¿Sabes? Entonces a lo mejor te tocas con el aire ¿Sabes? Hacia la derecha puedes ir bastante Pero hacia... Hacia la izquierda no A no ser que bajemos mucho No sé si me entiendes Vale, vale ¿Qué te pasa? A ver No, no, no Pues tres ¿Qué? 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 ¿A otro split? ¿Se te ha roto? No me quedan muchos, eh A ver Uno me lo voy a quedar yo Pues acaso me pasa a mí ¿Qué va? Hombre, el avalador ya está intentando arreglar ¿Pero a mí que... No, hombre Yo estoy intent... ¿Cómo que está intentando? ¿Qué dices? Yo lo consigo Antes te partí una pierna Ahora con una vela top Que lo has arreglado Te partes las dos, tío Hombre Venga, venga, vale Vale, ya está, ya está Está ya esto recto No la va ¡Hostia, hostia! Puto Abel Me cago en ti No, ¿por qué? No, pues al final voy a gastar todas A ver, no... No, es la última... Es la última vez de que... De que gastas una de esto en... Cosas de esas, ¿eh? Joder, me cago en ti, Abel Que no gastes las... Las de... Son mías, además Vale ¿Cómo que tú ya? Es que... ¿Dónde está lo de compartir? Tampoco yo, hombre Pues también la Magnum, venga Comparte la Magnum Eh, espera que... Mierda, aquí no hay... Aquí no hay... Gestos Ya que todo es brío Que sea un dedo Jajaja ¿Qué? ¿Crees que estabas en el GTA V, eh? No, no, no Escucha, escucha, escucha Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo No, no, no ¿No ves que por aquí ya se puede bajar? O sea, la... La caída de dos ya está hecha Vale, va Ahora lo que hay que hacer Espérate, además has picado una de aquí de más Lo que hay que hacer es que... Sí, claro Ahí está Venga, pues... Abel, vete haciendo algo de... De lucecica Vale Vale Luz Juego Destrucción El mundo No sé Siempre arriba Jajajajaja Abel Voy a llevar al pico, eh Que no se te rompa ¿Cómo que Abel? Le digo a Pablo ¿Por qué dices Abel? Ya me queda poquito, te Vale, pues aseguraré que no se te rompa Es muy peligroso Toma, toma Si quieres yo te lo arreglo, eh Dame, Pablo Sáltalo Trae Pablo, te puedo que más Lo das a él, vale Pues no Abel Alumbra y abajo Siempre arriba Abel Siempre arriba No, abajo Abajo Te partí de esa pierna Entra Ya voy andando Ya pude un vuelto Abel Tienes un cuerpo muy femenino A él no sé cómo te lo hace Y yo No pensé a correr que me metes ¿Sabes? Hombre, ahí A mí me ocurro Le sale un culito Una cosa, Pablo Pablo, ¿tú cómo conociste a Iván? Yo por los Bumblers, tío Ah, ¿pero cómo lo buscaste? ¿Cómo lo encontraste? Nada, que... No, yo busco a Iván Es que él es Bumblers Que me salió Yo estoy muy agarrado, tío Y he buscado más que nada bubles por internet Juego baratos o cosas así, ¿no? Más o menos Y salió a Iván, digo Y vi que subía un montón de bubles, digo Ya está, a su que yo sé Y luego viste que había juego gratis Y dijo Buah, esto ya lo he hecho yo No, pero yo estaba suscrito antes de la CDK, tío Yo realmente le conocí Ahí con su primer directo Que hizo De nuevo, de queda Solo estuvo hablando Que le conocí ese día Porque me gustaba Porque subía juegos de estrategia Que... Y de administración Que me gustaban a mí Y yo no conocía tampoco Ninguno que subiera en español Juego de administración Administración Yo conozco uno Lo que pasa es que Lo que subió Iván, tío Vende muy poco, tío Los juegos que subió Iván Vende muy poco Por eso tiene poco suscriptores Bueno, a lo mejor... No te creas O sea, hay gente que sube juegos Que vende muy poco Y como son únicos Con dos Os Que lo haya entendido ¿Qué has hecho? Ah, es que había... Había un boquete No, ya le he rellenado Ya le he rellenado yo Ah, va Me voy a hacer romper otra vez Que le has puesto Y... Ten cuidado con el pico Al ser único Pues tienes bastante evidencia O sea, por ejemplo El Mane of War El Mane of War Es un juego que Vende muy poco O sea, que no hay Mucho público Pero soy el único que lo sube Por lo cual Pues tengo bastante evidencia De verdad Toma 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 Hazme el pico Tengo un piquito de oro Bueno Siempre arriba Siempre arriba Bueno, no... Ya no tengo más para arreglar O sea, ten cuidado ahora Te lo he dejado ahí Te lo he dejado ahí Sí, la próxima vez Tengo que subir A por más materiales Siempre arriba Siempre arriba No, pero bueno Ya estamos ampliando Una cosa seria En nuestra vivienda Siempre arriba Porque hasta ahora Está hecho una mierda Siempre arriba A ver A ver A ver A ver Ese Esa es pico Como lo demás Ten cuidado con el pico Atenta la barrita Es que a mí A mí No sé cuántos picos He roto ya Y por eso Ya tengo mucho miedo Voy a por materia Para arreglarlo Por da A ver ¿Tienes hierro? Sí O sea, no El hierro Tiene que decir Los tubos esos O cosas de esas Para arreglar No, tengo las tiras Bueno, pues tiras Toma Toma Tengo seis de tiras Tengo las tiras Ay, ahí quizá Volando Dame algo Dame algo A ver A ver Dame Que ahí no te tengo Que la llevo Los picos Te lo he dado A ver Ah, son seis No te preocupes No da Pa mucho Voy a Voy a conseguir Más, ¿vale? Toma Toma Esto Toma Te doy Mi pico Bien A ver Le he reparado Con las tiras Voy a deshacer un lingote Y voy a Ya es por las siete Ya debería de estar esto Ya pronto Ya tengo tiras Para un rato Alberto 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 Pima Dame pico, dame pico Y la arreglo Pablo? Pablo? Me estaba hablando por el chin Toma 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 Oye, pico otra vez más Por abajo No, no Es que esto hay que quitarlo también ¿No? Sí, ahí en el suelo sí No, eso está bien picado Eso está bien picado El que sí hay que hayas picado Es uno para arriba De más Así va mucho más rápido Si picamos uno de los dos a ver ¿Qué pasao? ¿Hola? Tío, tengo un cazo Hay que hacer Hay que hacer Una Una fafla trampa Tío Igual que la de la otra caza Tío Una fafla rampa Una caza trampa Una caza trampa Claro Ah, no Ponemos una entrada Ponemos baúles Tío Y que se caigan Es mejor Es mejor Es mejor que no sepan Donde estás A que sepan Donde estás Y les pongas trampa Para que no puedan cazarte ¿Qué dice? Pablo, ¿Tú eres naluz? No, que va No se le nota Oye, déjame decirte Que no se le nota ¿Eh? Te da un cumplido ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice un cumplido ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a ir a derramo Toma, anda Hazme tomar el pico No, no puedo Te vas a derramar Yo tengo, yo tengo Yo no tengo esos cosos A ver Cuando me vayas tira me avisas Toma, toma Ahí lo tienes Ya lo he cogido Tío, toma Que tengo aquí Unos cuantos cosos Veinticinco de estos Y otros he dado Ahora, ahora sí Espera A ver si nos rompe Ahora Arriba Siembra abajo Toma Ahí te tiro el pico Yo quiero ese arma En el GTA Bueno, bueno, bueno Estamos avanzando Bastante Ahora el problema A ver si encontramos Oro Ahí ha robado ¿Qué? ¿Puedo ver Disparar un disco Con la Magnum Sin sentido? Estás siguiéndote De frente Uy, cuidado Hostia Que si dices Que si disparo Con algún sentido Con la Magnum No te entiendo Ya me he quedado Claro De que no me entiendes Sí, ¿no? Se ha relatado, ¿no? Tú también lo notas Sí, pero me he relatado Ay Unas buenas pastis, ¿eh? Ahí Como le gusta A Pablo Ahí el dromedario Cómo se porta El dromedario Ahí el dromedario A mí me receta caballo Me parece que estamos Sí, ese caballo Que pintaba O sea, ¿qué ha pasado Con ese caballo? Ah, pues Está ahí en la finca Ya lo sé Eso Ya me ha quedado claro No sé si lo sabía Está arrendado el terreno Y ahí ha metido El caballo Ha metido un caballo Y ya está, ¿no? Ahí se acaba la historia, ¿no? Básicamente, bueno Básicamente Básicamente Dime 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 Que se me robe el pico, tú Hostia Menos malo ¿Lo veis? Es que si no te lo digo Había faltado una hostia Toma, toma, toma ¿Te has roto el pico? No, por poco Toma, te doy otro pico, toma Oh, me ha salido naranja Soy idiota Soy idiota ahora mismo Tengo mucho cuidado con los picos, eh Porque realmente Si tú no los rompes Puedes hacer ocho picos más Pero si los rompes Es un pico que tiras Básicamente Tengo un pico naranja Este no lo voy a romper Bajo ningún concepto Hostia Eso sí que... La verdad Picar es mucho más rápido también Con el pico naranja Claro Por eso no lo voy a soltar de loco, eh Esto es Stop and killer Porque... A ver, ¿cómo se hacía lo del cemento y tal y el hormigón y todo eso? Ufff Pues necesitan gelabilla y piedra Vale Y molde Y también necesitan bastante acero, eh Hay hierro, eh Piedra la tenemos que ir a portada, tío Tío, no me grites ¿Y la gravilla va a morar a la ciudad? No, gravilla tenemos... La piedra sigue para hacer gravilla, eh Aquí hay un zombie Le voy a disparar con la magnum, ¿vale? Sí, pero... Espera, escuchad esto Escuchareis la magnum No hay una acción, eh ¿Escucháis? 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 No Pues espérate Que me está moviendo y no quiero fallar, ¿vale? Que solo tengo un tiro Espera, espera, que no he recargado Ahora si, a ver si crees Lo das uno ¿Vas a hacer el alma o no? Lo habéis escuchado yo ¿Quién no has olvidado? ¿Quién no ha luteado o algo? Jajajaja, ya me ha dado salto Jajajaja No, hombre, no le difares Jajajaja No, hombre, no le difares Jajajaja ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno, en serio Qué puto susto Se ha pegado En serio, he dicho ¿A quién has luteado? Y claro, justo ahí pegó dos tiros Y el tío Se ha dejado de lutear Lo que estamos luteando Se ha pegado un salto Jajajaja Jajajaja Qué bueno Bueno, esto ya está, eh Ya tenemos aquí una buena mina Ahora el problema es que tenemos que encontrar hierro Espérate que viene el zon, vele Ya lo veo yo Tal ¿Cuál? ¿Cuál? Cibiotics Hay que ir a por más hierro, machos Es que, ¿por qué tal nos mataba? Que yo no has pegado un tiro con esto Cuando lo merecéis Hay que ir a por más hierro Jajajaja 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 En serio, ¿qué es lo que has hecho? Has pegado otro salto, ¿no? Para bajar, pega... No, no, no... Es que no has saltado ¿No le das el espacio para bajar? Que va, le voy a... A correr, tío No, hombre Mira, para bajar así Mira, para bajar así, escucha Por la zona más fácil Y clink Ya está Es que desde que salió el alfa once Siempre te pegas un guarrazo, ¿eh? Jajajaja Es muy fácil partirse la pierna Y si no, pregúntale a Gato Que es experto en construir todos los oscuras piernas Nos queda bien Nos queda bien Bueno, esto ya está Escucha, salimos a dar una vuelta o seguimos mirando algo ¿Qué hacemos? Somos youtubers No podemos abrir la vida Ah, por cierto, que creo que ya ha sonado la alarma Y esto ya, pues, dura bastante el episodio Así que... Chicos Eh... Sonó la alarma hace ya, pues... Un rato Un rato largo 3 minutos, a lo mejor Así nada, chicos Hasta la próxima Adiós Adiós Buenas Adiós